de la ciudad y estamos con Manuel Alonso, quien estará al frente acerca de esta delegación para trabajadores informáticos. ¿Cómo estás Manuel? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, contanos un poco cómo surge esta idea. Bueno, esta idea surge más que una idea, diríamos que es una necesidad, a partir de que, bueno, se ha formado, sabemos todos en Tandil, un polo informático con un montón de empresas, un sector muy pujante en la ciudad, con, bueno, quizá tiene que ver con ciertas características que tiene la ciudad, sobre todo la presencia fuerte de la universidad, de las facultades exactas. Además hay un nivel de cabezas, como les decimos nosotros, pensantes, brillantes. Sí, sí, también hay que aclarar siempre, siempre nos gusta decir que las carreras de sistemas e informática son para cualquiera que se lo proponga, digamos, no hay que ser un genio, digamos, para estudiar carreras y hay buena oferta académica en la universidad, en Tandil. Y eso, bueno, por suerte ha generado, digamos, un clima de negocios y de erradicación de empresas y creación de nuevas empresas, y en esas empresas muchísimos puestos de trabajo, empleos, tanto para los que somos recibidos de la carrera de ingeniería o de otras carreras, o los que aún no se han recibido, o incluso para otras disciplinas. Como surgen otros sectores de la economía, digamos, donde hay una relación de empleo, de empleador y empleado, surge, bueno, la necesidad, por ahí, de plantear algunos, si se quiere, reclamos o algunas posturas desde el lado del trabajador. Y en nuestro sector es un sector nuevo, llamémosle, por lo cual no existe demasiada regulación, no existe todavía un sindicato homologado a nivel nacional como único, si bien hay muchas experiencias, y tampoco existen, qué sé yo, convenios colectivos, paritarias, etcétera, con lo cual está un poco desregulado y los salarios y las condiciones laborales se rigen un poco a la voluntad de cada uno, tanto del empleador como del empleado, que tiene que ir solo o sola a buscar un mejor salario, a hablar con su empleador, su jefe directo, o con el dueño de la compañía, si puede, para conseguir un salario mejor. Y eso debilita, debilita ese reclamo y debilita, bueno, las condiciones laborales, porque siempre que uno habla individualmente, no tiene una noción de qué está pasando, qué le pasa al compañero de al lado, o incluso al que está en otra empresa, o realmente una visión más general del sector y de cuánto debería ganar, ¿no? ¿Ustedes hicieron un relevamiento más o menos de cantidad de empleados de informática? Sí, en Tandil se estima que hay unos 1.500 empleados de informática, lo cual es un sector grande para lo que es nuestra ciudad y en comparación con otros sectores. Porque además hay muchos que trabajan de manera independiente, que esos no entrarían, digamos, como empleados. Exactamente, eso ya hay muchos que trabajan de manera independiente, autónoma, o freelance, como se suele llamar, que trabajan por ahí desde su casa, y que en algunos casos están en relación de dependencia, con empresas locales o internacionales, y en otros casos trabajan de manera autónoma, como un profesional, digamos, pero de manera autónoma. Nosotros hacemos énfasis, hoy por hoy la prioridad, el acento, lo ponemos en los trabajadores en relación de dependencia, con un vínculo, sobre todo que tiene un vínculo con la empresa, con la oficina, con el día a día. Claro. ¿Y cómo empiezan a agruparse, a conversar, a juntarse? ¿Cómo nace esto? Bueno, la experiencia nace hace 6 años en nuestra ciudad, con, bueno, por ahí varios compañeros que nos conocíamos de la universidad, y que, bueno, nos fuimos encontrando en el lugar de trabajo, digamos, por diversas experiencias personales de cada uno, teníamos cierta noción, o cierta... ¡Qué suerte! Vos cobrás tanto, yo... Claro. Bueno, en el sector, a propósito de que lo mencionás, hay cierto tabú con hablar de los sueldos, por ejemplo. No se quiere, o se pretende por ahí que no se hable de los salarios, y de cuánto gana el de al lado, que quizás es la misma tarea que yo, y nosotros empezamos un poco a romper con eso, y a hablar de salarios, y a hablar, y a comparar, y a decir, che, ¿y por qué? ¿y con qué criterio? Y siempre está, digamos, en el sector informático, cuando hay cierto malestar, digamos, por lo salarial, o por las condiciones laborales en general, siempre está la cuestión de, no falta un sindicato, o estaba, ¿no? No falta, no falta. ¿Se arma? ¿Se produce la votación? ¿Ya quedó conformada? Nosotros conformamos primero una agrupación, hasta que te decía, hace 6 años, y ahora el viernes pasado formalizamos nuestro ingreso a un sindicato a nivel nacional, que es la Asociación Gremial de Computación. Y ahí constituimos una delegación, la delegación regional Tandil, de esa asociación gremial. Bien. No hubo elecciones porque hubo, en principio, una lista única, porque, por suerte, digo, estamos todos alineados en el mismo proyecto, así que, en ese sentido, estamos... Comenzando. Sí, comenzando, comenzando muy bien, pero también todas estas experiencias de los últimos años nos da un acumulado. Claro, todo sirve. Y nos da un conocimiento del sector. Bueno, Manuel, para aquellos que quieran averiguar un poquito más, se quieran acercar, ¿dónde funcionan o cómo pueden hacer para encontrarse? Bueno, bien, nosotros no tenemos una sede todavía oficial, el Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad nos presta su sede una vez por semana, por la tarde, ahí nos pueden encontrar los martes, y si no nos pueden encontrar en las redes sociales, como Informáticos Tandil, tanto en Facebook, Instagram... Informáticos Tandil, ahí se pueden contactar por cualquier duda. Muchas gracias por la visita y, bueno, queríamos dar a conocer acerca de esto que es muy importante. Manuel Alonso, delegado de Trabajadores Informáticos. Compartimos ahora el pronóstico...